y muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal aquí vos traigo un trucazo para conseguir la placa de la guía muy fácil chavales yo lo he probado como veis ya la llevo puesta vale y es muy fácil de hacer un poquitito largo vale pero si lo hacéis como los pasos como lo voy haciendo yo os va a salir perfecto chavales así que vamos allá lo primero que vamos a hacer nos vamos a venir a una tiendecita nos ponemos última ubicación vale como veis yo ya tengo última ubicación y nos tenemos que poner un conjunto estándar chavales vale y también muy importante el vehículo que usemos porque tendremos que ir a la contrarreloj vale tiene que ser un vehículo normal no vale una del uso una mk2 ningún vehículo armado vale sea un vehículo normal y corriente porque tendremos que ir a la contrarreloj esta semana la tenemos ubicada aquí vale pero ya sabéis que va cambiando así que nada vais a donde esté la contrarreloj chavales pues una vez que estamos aquí nos vamos a colocar una indumentaria estándar vale yo me voy a poner esta misma la normal del chandal citó a este vamos a buscarla por aquí esta y le tenemos que quitar cualquier cosa que traiga vale si trae pendientes le quitamos las pendientes las gafas lo que tenga puesto vale así que nos vamos a inventario perdón a estilo accesorios y le voy a quitar las gafitas vale una vez que lo tenemos todo nos vamos a dirigir a la contrarreloj chavales vale así que aquí voy a pegar un pequeño corte al vídeo porque me voy a teletransportar hasta donde está la contrarreloj vale como lo estoy haciendo con puntería libre pues me voy a teletransportar aquí así que chavales nos vemos cuando esté en la contrarreloj vale chavales pues una vez que nos hemos venido a la ubicación de la contrarreloj muy importante que se me olvidó deciros lo antes tenemos que tener también un paracaídas vale así que una vez que comprobamos que tenemos última ubicación lo que vamos a hacer chavales es nos vamos a ir al modo historia vale así que para el cruzado hacia abajo y seleccionamos un personaje del modo historia y y y Vale chavales, pues una vez que llegamos al modo historia Vamos a esperar a que cargue Vamos a apretar el panel táctil Y nos vamos a dirigir al modo director Así que nos vamos a dirigir al modo director Y aquí muy importante, no tenemos que tener ningún actor marcado Si tenéis algún actor marcado, los desmarcáis con el triángulo Yo como veis no tengo ningún actor marcado Así que ahora nos vamos a actores Personajes del online Y muy importante que en el modo Si queréis ponerle la placa de la IA con el primer personaje Tenéis que estar con el primer personaje en el online Antes de venir a hacer el truco Y si queréis hacerlo con el segundo personaje Pues lo mismo, tenéis que estar con el segundo personaje En el online Así que ahora lo que vamos a hacer Chavales Vamos a marcar Este primer personaje Con el triángulo Lo marcamos Una vez que hemos marcado el primer personaje Le damos al círculo Nos vamos a personajes del online Perdón, a actores marcados Así que el círculo, círculo Actores marcados Y aquí con la cruceta hacia arriba La cruceta izquierda hacia arriba El analógico izquierdo hacia arriba Tenemos que darle y comprobar que los pájaros no se duplican ¿Vale? Fijaros Que el pajarito no se duplica Pues nada chavales Una vez que comprobamos que el pajarito no se duplica Le vamos a dar al círculo Fijaros que el pájaro no se duplica Le vamos a dar al círculo Y salir al modo individual ¿Vale? Esto tiene que ser perfecto ¿Vale? Chavales Muy importante que los pájaros la primera vez No se dupliquen Chavales Pues nada Una vez que estamos en el modo individual ¿Vale? Nos vamos a ir al modo Nos aparecemos, perdón En el modo historia ¿Vale? Y una vez en el modo historia Vamos a darle a online Jugar a GT Online Y sesión por invitación ¿Vale? Repito Marcamos el personaje del online con la que queramos la placa Luego marcamos el pajarito ¿Vale? Le damos al círculo Nos vamos a lista de actores marcados ¿Vale? Y ahí comprobamos que con el analógico hacia arriba No se dupliquen las aves ¿Vale? Una vez que comprobamos que no se duplican las aves Le damos a salir con el círculo Y nos vamos otra vez con el círculo Y le damos a salir del modo individual ¿Vale? Una vez que estamos en el modo historia Nos vamos a online Jugar a GTA Online Y como veis Sesión por invitación Chavales Una vez que entramos en la sesión por invitación Como teníamos reaparecer en la contrarreloj Aquí era muy importante Por eso os lo dije Que tenéis que tener paracaídas ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es Nos vamos a colocar el paracaídas Nos vamos a estilo paracaídas Nos colocamos el paracaídas Y aquí muy importante Vamos a montarnos en el cochecito Vamos a darle a la contrarreloj ¿Vale? Así que en el momento que le iniciemos la contrarreloj Nos vamos a ir otra vez al modo historia Así que le voy a dar cruceta a la derecha Cruceta hacia abajo Y selecciona un personaje del modo historia ¿Vale? Muy importante ponerse el paracaídas ¿Vale? Hay que ponerse el paracaídas Nos montamos en el cochecito Iniciamos la contrarreloj Y nada más que la iniciemos Nos vamos al modo historia ¿Vale? Cruceta hacia abajo Y seleccionamos un personaje del modo historia Vale chavales Pues una vez que aparecemos Con cualquier personaje del modo historia Panel táctil Modo director Y ahora aquí sí que es importante Que se tienen que duplicar las aves ¿Vale? Así que ahora aquí nos vamos a actores marcados Y con el analógico izquierdo Lo tenemos que dar Y tenemos que comprobar Que a la hora de dejarlo así Calcado como antes Ahora sí se tienen que duplicar Las aves Y hemos hecho todos los pasos bien Fijaros Ahí está Y ahora aquí chavales Es cuando yo me voy a ir a cenar Porque aquí hay que dejarlo Ya sabéis que hay que dejarlo Entre 25-30 minutos ¿Vale? Y cuando el muñeco se mete a la jaula ¿Vale? Porque nuestro personaje se tiene que meter en la jaula Ahí vamos a tener que eliminar El personaje del online Eliminar el ave ¿Vale? Y automáticamente Se saldrá el muñeco de la jaula A la caravana ¿Vale? Así que aquí Lo que voy a hacer chavales Os voy a cortar el vídeo Porque tengo que estar 30 minutitos aquí Con el mando Y una gomita puesta ¿Vale? Para que se dupliquen las aves Hasta que el personaje Entre en la jaula ¿Vale? Así que nos vemos En un ratito chavales Hasta ahora ¡Vale! 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 vale chavales como veis el muñequito ha pasado la jaula pues nada chavales nos quedamos aquí quietecitos fijaros que el muñequito ha pasado la jaula vale pues nos quedamos aquí después de 30 minutitos así que lo que vamos a hacer ahora es vamos a eliminar tanto el personaje del online como el pájaro vale así que aquí le damos a triángulo aquí le damos también a triángulo aquí le vamos a dar a actores le vamos a dar a playeros y al darle a playeros automáticamente el muñeco tiene que pasar ahí como veis se nos pasa a la caravana vale una vez que estamos en la caravana pues vamos a darle al cuadrado nada más vale para buscar la máscara de navidad aquí pulso el l2 para acercarnos y buscamos la máscara de navidad vale cualquier máscara de navidad así que vamos allá yo siempre lo hago con la galletita así que voy a intentar buscar la galletita rápido chavales vamos buscando hasta que encontremos cualquier máscara de navidad esa valdría me la he pasado vale la que es como un árbol de navidad y lo dicho muy importante ahora también que cuando encontremos la máscara de navidad no puede llevar ningún conjunto que no sea que podamos meter al online eso significa que no valen pantalones de basurero ni vale ropa navideña vale solo la máscara navideña ni zapatos luminosos ni guantes de bestia ni nada de eso vale así que seguimos dándole al cuadrado hasta que me salga yo voy a buscar la galletita chavales vale chavales pues aquí la he encontrado vale como veis lleva ropa normal ya que no puede llevar nada de conjuntos que estén prohibidos para llevar en el gta online vale y como veis esta es la máscara que yo siempre uso vale así que usamos esta máscara y lo que vamos a hacer ahora es marcar la vale la marcamos con el triángulo y aquí lo que vamos a hacer a continuación es con el cuadrado otra vez lo que vamos a hacer es buscar ahora la placa de la y a vale así que voy a ir dándole al cuadrado hasta que me salga la placa chavales cuando me salga la placa continuamos con el vídeo vale así que aquí voy a poner pegar un pequeño corte ya que tienes que ir mirando los conjuntos hasta que vayas encontrando primero la máscara y ahora la placa vale así que hay que mirar bien los conjuntos porque a veces la placa se ve muy poco vale así que aquí corto el vídeo hasta que encuentre la placa chavales vale chavales pues aquí tenéis el conjuntito con el que me voy a quedar con la placa de la y a vale por eso he cortado el vídeo porque a veces tardas 5 minutos o 10 en encontrar el conjunto con la placa que quieres vale yo aquí tengo la placa de la y a y aquí muy importante nos vamos a quedar aquí unos 10 segunditos vale una vez que estemos aquí 10 segunditos muy importante ni la marcamos ni nada vale lo que vamos a hacer ahora le vamos a dar al círculo círculo vamos a ir a actores marcados y en el momento que le demos actores marcados ahí está chavales aunque no lo veáis la placa está debajo vale así que una vez que estamos aquí chavales nos vamos a ir al modo director así que le voy a dar al círculo y salir del modo director y como veis estamos en el modo director con el conjuntito chavales así que una vez que estamos aquí panel táctil y salir del modo director y fijaros apareceremos en el modo historia vale con el conjuntito chavales vale una vez que estamos con el conjuntito en el modo historia nos vamos a opción online jugar a la gt online y sesión por invitación vale y nos va a llegar un error aceptamos el error vamos a esperar a que nos llegue el error chavales vamos a esperar a que nos llegue el error chavales ahí está ahí está como veis nos llega este error lo aceptamos nos llevará al modo historia y desde el modo historia nos vamos otra vez al online vale a sesión por invitación chavales y listo y os voy a enseñar que tengo la plaquita ya con el conjunto vale y ya podré ponerle la placa con los pantalones la chaqueta que quiera camiseta lo que quiera la placa nunca la vamos a perder chavales y tampoco perderemos ningún conjunto vale así que fijaros una vez que estamos en el modo historia nos vamos a online jugar a gt online y sesión por invitación vamos a esperar a que cargue y fijaros chavales aquí estamos vamos con el conjuntito vale y si nos quitamos el chaleco a ver si puedo quitarme estilo accesorios vale no lo puedo quitar así que me voy a dirigir desde aquí a una tienda de ropa que creo que por aquí no hay ninguna cerca así que aquí voy a cortar el vídeo chavales y nos vemos en una tienda de ropa vale me voy a teletransportar hasta esta misma apagando el mando vale chavales así que apago el mando y y y y y y vale he apagado el mando para teletransportarme y vamos a dirigirnos a una tiendecita que está aquí cerca para que veáis que se ha guardado la placa vale ahí y 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 Nos vamos aquí mismo, le damos flechita a la derecha, pero aquí no, a partes de arriba para quitarnos el chaleco, a ver si me puedo quitar esa parte de arriba. O mismamente, me pongo una camiseta para que veáis, ahí está chavales, que tengo la plaquita, vamos a ponernos la de la Crew o cualquiera de estas, ahí está la plaquita de la IA, vamos a ponernos esta misma, a ver si me puedo quitar ahora el chaleco. Vale, no me lo deja quitar, ahora mismo lo doy con ellos chavales, pero aquí lo tenéis, vale, la plaquita de la IA, solito sin ayuda, muy fácil de hacer, lo único que hay que hacer es lo de duplicar los pajaritos chavales, pero ya tenemos la placa para cualquier conjunto, vale, ahora simplemente la guardaríamos y listo, pero yo como ya la tengo guardada en mi conjunto, simplemente lo pongo y carretera chavales, fijaros, aquí ya tengo la plaquita de la IA en mi conjunto, vale, así que esto ha sido todo chavales, nos vemos en el próximo vídeo y chao chao, y aprovecharlo, vale, que es muy fácil de hacer chavales, así que chao chao.